Y si hay algo que tú crees que sea importante, también traelo al tema, porque hay cosas que a veces uno, en el camino, porque lo ocurren y si tú crees que es importante, puede hacer la beneficio, algo interesante, pues funciona. Si puedes monitorear, pues puedes monitorear. Ok, al conteo de, va usted doctora, cinco, cuatro, tres, dos. Buenos días a todos, mi nombre es la doctora Frances Piñera, soy expresidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y estamos aquí compartiendo hoy con nuestra recién graduada, la doctora Adriana Luna. Bienvenida Adriana, ¿cómo está doctora Adriana Luna? ¿Cómo se siente eso? Gracias, gracias, gracias por la invitación, por este espacio, ¿verdad?, para contar mi historia, yo todavía no puedo creerlo mucho, es un sueño que estuve desde pequeña y ahora que estoy atendiendo pacientes y clientes y con doctora, es como que, me lo dejaron, aquí le hablo, sí, es algo, pero la satisfacción es indescriptible. Sí, la verdad que yo comparto, comparto esa emoción, al principio pues fue un poquitito intimidante hasta cierto punto, porque obviamente conlleva una responsabilidad bien grande ese título, pero gracias a Dios, pues uno pues para eso se educa, ¿no?, para poder transmitir esos conocimientos y poder ayudar a nuestros animalitos, así que definitivamente, y a veces nosotras inclusive como, como mujeres, y mujeres ahora, porque hay muchas, este, muchos de los estudiantes que están en escolas de veterinaria hoy en día, que son mujeres, un porciento bastante grande, no sé cuál fue el porciento de estudiantes féminas en tu clase, ¿sabes cuánto eran? Eramos, sí, no, la mayoría de, era mujer, era como 80%, sí, y 20%, para mi tiempo era como un 60, 70%, y eso ha ido, pues, incrementando, definitivamente, así que, pues cuéntame Adriana, ¿qué te motivó a ti a ser médico veterinario? Pues, mira, honestamente desde pequeña, yo tenía como cuatro años de edad, cuando me inicié a la historia, yo no me acuerdo, pero ella dice que estaba viendo un show en la televisión, de una veterinaria, y yo ando a una tele a la luz, y que yo, pues, me al televisor y dije, como que yo quiero ser así cuando sea, y nunca cambié, sabes que cuando tú eres pequeño, en los oral talk, o presentations, tú siempre, no sé yo, alguien dice que vas a ser científico, y después termina siendo abogado, etc., pues yo seguía creciendo y nunca cambiaba, y mucha gente me decía, tú tienes que ir de Puerto Rico, eso tiene caro, etc., mucho, pues, la realidad, lo primero que están en la vida es la realidad, y pues, nunca, nunca cambié, nunca tuve una opción B, incluso cuando tomé los exámenes que no me gustó mi nota, fue como la primera vez que realicé o que considere mi que estudiar otra carrera, y me asusté mucho, porque nunca hablé con ti, y fue como, ok, al final que vamos a hacer, o intentamos de nuevo, y vamos a mostrar tu sueño, y siempre ha sido el mismo, o, bueno, te damos una, mi vida era un sueño de niña, mi vida no sabía la grandeza, de lo que conlleva, los sacrificios, todas esas cosas, pero, nada, hablé con la universidad, aceptaba el score que yo, que tuve, y pues, el sueño pudo continuar, pero si hubo un momento de incertidumbre, en el cual me hizo, me considero otra carrera, la cual mi día era dermatología, que también era súper difícil entrar, y yo, ay, no quiero volver a crecer el día ahí, y era, tengo amigos de venta, como que, como que un freno, si, pues, como que, ok, eh, no, despídete, tu sabes que quieres ser veterinaria, siempre la quería hacer, así que, vamos a traer ese sueño, y así fue, pero siempre, siempre te chiquita, nunca tuve otra, otra opción, para mi fue, para mi fue igual, fue algo desde pequeña, tenía ese, tenía ese sueño, y ese deseo, pero la realidad es que hay muchas personas que no necesariamente saben, desde temprana edad, que es lo que quieren hacer, a veces pues tienen que ir experimentando, pues con distintos campos, eh, en la vida, no, y clases que van tomando, eh, cursos, para entonces poderse encaminar, así que no lo tomen como algo intimidante, si no lo quieren desde, desde pequeño, este es el médico veterinario, que no lo van a conocer, definitivamente, hay muchas personas, eh, que lo hacen inclusive, yo recuerdo cuando estaba estudiando mi, mi bachillerato, estudié en Ayahuasé, el bachillerato, había un, ah, una persona que estaba en escuela de veterinarias, que fue médico, se cansó de la medicina, y digo, me voy a estudiar veterinarias, y se fue estudiar medicina veterinarias, o sea, que la vida puede, la vida puede cambiar, y obviamente tomar un gusto diferente al que uno anticipaba, así que, y es no desesperarse, mucha gente, quiere entrar y saber, o saber lo que quiere hacer, y rápido graduarse, y no hay prisa en la vida, sabes, tienes que, como usted misma está mencionando, tomar riesgo, aprender, coger clases, ver que te gusta, que no, igual en mi caso, había una estudiante que, verdad, estudiando mi sarong, y estaba a punto de graduarse de medicina, y ella dijo, ay, esto no es lo mío, y se preparaba esto, y yo estaba como, y que, que es, y que se graduado, pero, cada vez estaba, pues, en vida, y vino su sueño, algo lleno a más tempranario, pero, pues, durante el tiempo, así que, como usted me dice, no hay tiempo, porque se empieza. Y eso que tú dices, también, lo de temprana edad, o sea, hay muchas personas que lo hacen, este, ya pronto, pues, después de haber, este, solicitado, este, cuando tienen ya todos los presidenciales para poder entrar, o termina su bachillerato, hay personas que no, hay personas que les toma mucho más tiempo, en mi clase ha habido una persona que estaba en su lugar de 50 años, comenzando en escuela veterinaria, así que, igual es posible en la vida, así que, bueno. Y que estudios con graduados, este, uno necesita para, entonces, entrar a, solicitar a la escuela veterinaria. Pues, mira, les voy a hablar de mi caso, eh, esta lista sigue cambiando a medida que pase el tiempo, pero en mi caso, yo solamente hice esos tres requisitos para entrar a la universidad. Lo primero que tienen que hacer es, hacer una lista de las universidades que tú quieras aplicar y ver si te piden un bachillerato, o si te piden que, por ejemplo, entrar con requisitos, porque entonces, si solamente te piden un bachillerato, pues, ya no, no podría hacer lo que te voy a explicar. Eh, si te permiten hacer los tres requisitos, pues, mi proceso, como que mi talk process fue, voy a hacer los tres requisitos, si me escogen, o me aceptan la solicitud, pues, entro y continúo. Como te dije, siempre sabía que quería hacer, desde pequeña veterinaria, así que no, dije, dije, no voy a terminar un bachillerato si, si sé lo que quieres y quieres ir tras de eso. Eh, pero si no me cogían, pues, entonces iba a terminar mi bachillerato para tener eso ahí seguro y volver a solicitar. Eh, gracias a ver, me cogieron, y las clases que, que tome eran de concentración. Básicamente, ellos te, ellos hacen como tres GPA, que es uno, eh, overall de todas tus clases, aunque que son clases que ellos nunca te pidieron, pero tú las que hiciste con él como una activa. Hacen uno de ciencias avanzadas, que son ciencias que tampoco te pidieron, pero tú las que hiciste, y son, por ejemplo, zoología, eh, ellos no piden lo que es anatomía, pero entonces, pues, anatomía, y en el momento como una ciencia avanzada. Y entonces, el, el, el GPA de los tres requisitos. Eh, sobre ellos evalúan esos tres. En los tres requisitos se encuentran clases como lo que es orgánica, eh, las físicas, eh, 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 genética, química general, biología, te piden composition o algo que saben inglés como communication skills para ver si tú puedes expresar esto dentro del público. Eh, te piden lo que es alguna cibi o literatura, clases así generales. Hay que verificar bien, porque en mi caso, yo tomé por sentado y dije, ah, me piden física. Hice el año completo, pero luego chequeé y verifique bien, y solamente me pedían una física. Eh, igual como orgánica, solamente te piden una orgánica, orgánica 1. Eh, yo me tomé como dos años y medio o tres máximo por el huracán maría, creo que maltrase un poco. Pero, en dos años uno puede hacer esos tres requisitos. Mi consejo es, en la high school, traté de coger lo que es precálculo, español avanzado, eh, inglés avanzado y entrar con esos créditos. Yo entré con esos, yo entré como con 12 créditos, adelantados, eh, gracias a la high school. Entonces, mi consejo es avanzado, así que entré directamente a lo que es cálculo, no, entré un año de precálculo. Eh, entré directamente a la orgía, a química, y a cálculo. Y luego, igual te piden cálculo, pero también te piden estadística. Y, eh, me dimos para que te piden cálculo, como fue mi caso, saque c, pero en estadística saque a. Y ellos, muchas veces, se enfocan en la estadística también, porque ahí ya te están implementando cálculos, en ética y otras clases, practicando, pero también, esa manera. Pero todo depende de la universidad. Son ciencias básicas que pueden hacer en cualquier tipo de, de universidad o bachillerato. Yo a mí, ¿qué? Bueno, bachillerato en biología. La realidad es que cuando quieran solicitar, es importante que verifiquen, dependiendo de cuáles son las universidades que están de interés para ustedes de medicina veterinaria, cuáles son los requisitos de cada uno. Hay esta entidad que se llama Bencast, y es una entidad donde usted puede, eh, solicitando a este único ente, para someter toda su información, y eso se lo transmiten, entonces, a todas las escuelas que usted esté interesada en solicitar. Sí. Hay un, de lo que entiendo, recuerdo, es un costo básico para esa solicitud inicial, y dependiendo cuántas escuelas de veterinaria quiera solicitar, pues, te añaden un costo adicional. Y ahí usted puede solicitar a todas las que quiera, claro, cada una, pues, tiene su costo. Algunas le solicitan, inclusive, además del, ah, como un essay, una, algo, un escrito, y dos, un ensayo, gracias a la palabra. Este, un ensayo, eh, general, hay unos que te piden algo adicional. Así que, es cuestión de levantarse, eh. Y tiene un deadline también. Claro que sí. Es verdad. Que, mucha gente se gradúa. No te tienes que graduar, ni tienes que haber terminado todos tus requisitos para ya ir empezando esa solicitud. Eh, a mí me faltaban ciertas clases, etcétera, pero siempre me había mantenido en comunicación con mi universidad, y ya hacía, o sea, sonaba mi nombre, ellos ya me conocían, porque he estado todo este tiempo en contacto, mira, sé que te debo esto, pero ya la próxima semana te lo voy a seguir aquí, así. Eh, que no, no sientan que tienen que esperar a tener todo para enviarlo de uno, porque entiendolo, poco a poco, depende de la universidad. Pero, el nombre es VMCAS, ¿verdad? Sí. VMCAS, ¿verdad? Sí. VMCAS. VMCAS. VEMCAS. VEMCAS. VEMCAS, eh, yo no lo usé, por eso no estoy tan familiarizada, pero, básicamente, ustedes pueden encontrar ahí todos los requisitos de las diferentes universidades que ustedes quieran ir, los deadlines de cuánto aplicar, y los precios. Eh, en mi caso, yo no, yo no tuve que usar eso, porque la universidad de la cual estudia, pues, podía aplicar directamente, que eso también varía, no todas las universidades son así. Son así, son así. Así que sea, un proceso, un proceso que puede ser un poquito largo, pero, la realidad es que, si empiezas con tiempo, para que no te pase el hecho de que terminaste tu bachilleta, ahora voy a solicitar. Entonces, tienes ese tiempo, eh, espera, no, no, ya desde antes, ya cuando tú estás en ese último año de estudio, sí que, que vas a hacer el bachillerato, que yo, personalmente, lo recomiendo, porque uno no sabe las vueltas que, que da la vida, y haces ese bachillerato, puede ser de beneficio, que cuando tú quieras, puedes, inclusive, lo puedes tratar de terminar. Este, pero, en realidad, que después que uno, ya, tiene esos requisitos cumplidos, pues, ya puedes comenzar ese, ese proceso de, de solicitud. ¿Qué tipo de unidades son las que ofrecen este tipo de estudio para poder solicitar a la escuela, eh, de veterinaria? Pues, puede ser cualquier tipo de universidad que ofrezca un bachillerato en biología, o no tiene que ser en biología, puede ser, eh, psicología, o alguna ciencia, que cumpla con los requisitos, porque, tú puedes tener un bachillerato, pero si te falta alguna de las clases de la lista de requisitos, pues, no has terminado. Lo cual le pasó a una amiga, ella hizo su bachillerato en biología, o psicología, uno de los otros, no recuerdo. Y la universidad le dijo, mira, te faltan estas clases. Así que tuvo que ir a cualquier instituto. Puede ser la Inter, puede ser, este, UPR, cualquier lugar que ofrezca un bachillerato, o, sí, un bachillerato que cumpla con los requisitos, que son ciencias, eh, generales. Yo a mi casa le hice en la UPy de Río Piedra, pero, bueno, tú puedes ir a cualquier otra universidad. Cualquier universidad puede ser privada, puede ser pública. Exactamente. No necesita, ah, también, se pueden ir a Estados Unidos. No es necesario, porque el personal que estaba haciendo afuera, pues, él mismo quedaría de aquí, pero hay gente. Mi cualquiera era más pequeña, decía, ah, yo me voy a ir en grado 12, me voy y hago mi bachillerato. Entonces, ya cuando crezco, pues, veo los precios, veo donde recibo ayuda. Exacto, exacto. Así que dije, pues, me voy a quedar aquí de finita. Hago mi bachillerato, o no sé, aquí tengo yo, entonces, toda vez. Que recibo una muy buena educación aquí, gracias al sistema que tenemos acá en Puerto Rico. Sí. Y entonces, vamos a hablar, en cuanto a años de medicina veterinaria, ¿cuántos años de medicina veterinaria típicamente corren? Pues, si hacen un bachillerato, pues, es que todo es tan personal, uno se puede tomar cuatro años, otra persona se puede tomar cinco años, pero, eh, primero tienes que hacer ese bachillerato los requisitos, si solamente quieres hacer los requisitos, puede tomar dos a tres años. Y entonces, pues, una vez entras a BetSchool, también depende del tipo de universidad que sea, si es trimestral, como en mi caso, pues, en lugar de tardarme cuatro años, me tardé tres y medio, casi tres. Sí, tres y medio, menos de tres y medio. Eh, así que si sumo mi caso en particular, me tardé de cinco a seis años, en lugar de ocho, que sería bachillerato con BetSchool, no sé, no tienen tres. Y cuando estudias en este tipo de universidad, eh, como lo es este, eh, Ross, eh, ¿estudias todos los años en esa escuela o tienes que hacer algún tipo de, de movida a otra universidad? Pues, como Ross está en una islita, que se llama Sankits y es, eh, pequeña, la universidad tampoco es lo suficientemente grande, o la clínica, en realidad la universidad es grande, es la clínica, para tener la capacidad de, de que los ciento veinte estudiantes que hay en mi clase grabando, los ciento cincuenta, eh, bueno, quepan en la clínica. Así que entonces ahí es cuando entra que Ross le pide ciertas, eh, sillas en Estados Unidos a diferentes universidades. Y entonces en lugar de realizar ese año clínico, que es tu cuarto año, que lo hacen en todas las universidades, eh, pues en vez de realizarla en la clínica, que no tienen la capacidad para todos nosotros, nos envían a Estados Unidos. Eh, si no fuese así el caso, pues entonces si entras a una universidad de Estados Unidos, o una universidad que tenga la capacidad de FIT todos los estudiantes, te, te tomas cuatro años, eh, haces tus tres primeros años de materia, eh, todo lo que es teoría, examen, etc. En mi caso lo combinaban con algunos de los laboratorios, hay otras universidades que no debían haber laboratorios hasta segundo año, eh, de Bedsburg, los primeros años simplemente materia, materia, materia. Pero, y ya entonces en mi último año clínico, pues yo, pues me fui de Ross, eh, me fui a Alabama, que fue uno de mis cuatro choices. Ellos te dejan elegir cuatro, entiendo que así hacen en Granada, en San George. En el, en el mismo, ni en la misma dinámica. Te dan para escoger, te dan para escoger. Te dan para escoger. Exacto, en mi caso yo tenía 25% de probabilidad de entrar a todas. Aunque yo puse primero la que sea que haya puesto, podría entrar a la última, con igual, eh, probabilidad. Pero, si no puse así el caso, pero entonces son cuatro años. Bueno, en mi caso eran tres años y medio, porque como es trimestral, porque yo tenía dos semanas de vacaciones o de break, y rápido empezaba a producir. Sí, es como que más intenso. Sí, es intenso. O sea, termina un poco más rápido, pero es más intenso, porque no tienes tanto espacio. No hay espacio, eh, las lecturas, o lo que el profesor te enseña, pero dan más piedras de grano, porque no hay tanto, tiempo de cubrir absolutamente todo. Así que hay mucha, mucha información, o muchos slides, que son for your information, o para que tú no estuviera en tu casa. Y entonces el examen se te hizo más en lo que, pues, todos los veterinarios debíamos saber. Y la realidad es que, exacto, depende de donde es que uno, pues, solicita a la, a la escuela veterinaria, y donde, donde escogido. En mi caso, pues, yo estuve, eh, yo estuve en Kansas State. Ahí fueron cuatro años, y pues, me pude esquiar en el, en el mismo sitio. Pero igual hay otras escuelas, hay en Australia, hay en, 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 en Canadá, que son acreditadas. Ahí, honestamente, yo siempre tengo que ser bien empática. Que vayan a solicitar una escuela que esté acreditada. Porque eso son unos, una, una manera de asegurarnos de que esa educación, pues, sea algo, pues, que, obviamente, sea, eh, 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 más apropia, de más de acuerdo con lo que nosotros estamos viviendo, eh, aquí, en, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Pues, se trata de, de asegurar que haya ciertos standards que se, que se cumplan. ¿Ok? Si no estudiaste una escuela acreditada que hay muchos preterineros que así lo han hecho, ya el proceso es mucho más largo. Ya hay ciertos exámenes que tienen que, que solicitar, este, que son exámenes que son bien costosos. No todo el mundo, este, puede aprobar esos exámenes. O sea, que la ruta es mucho más difícil. A lo mejor para entrar es más, eh, fácil en algunos casos, ¿no? Depende de la escuela. Eh, pero el proceso puede ser mucho más largo y mucho más complejo. Que la realidad es que las universidades acreditadas, pues, es la mejor opción. Es, eh, para mí entender y para, pues, lo que muchos pueden pensar también. Porque hace muchos años no había tantas escuelas veterinarias. Ahora, gracias a Dios, hay una mayor cantidad de escuelas de Puerto Rico. Bueno, siempre y cuando, siempre y cuando nos podamos asegurarles que podamos cumplir con, con esos requisitos, este, para poder asegurarnos que tengamos un médico veterinario de, de calidad, que es lo que necesitamos. No queremos, obviamente, que, que, que tengamos, eh, eh, ineficiencias en eso. Queremos asegurarnos que sea algo bien hecho, no. Sí. No es algo que estamos opuestos. Siempre y cuando se cumpla con esos requisitos, porque es lo que la gente merece. Aquí en Puerto Rico, que sean el médico veterinario y los que estén, y los que tengan una buena educación. Y la universidad, per se, como está acreditada y no quiere perder esa acreditación, siempre está haciendo mejoría, eh, research, añadiendo cosas nuevas, discusiones nuevas. Así que, sí, es lo mejor. Sí, profesores que sean boarders. Sí. Para que son especialistas en su, en su conocimiento. Así que definitivamente algo importante de considerar. ¿Qué uno hace después de esos cuatro años de estudiar medicina veterinaria? Pues. ¿Cuáles son las opciones después de haber estudiado esos cuatro años de medicina veterinaria? Pues tus opciones pueden ser, ser generalista, ¿verdad? Si, si yo decido, en mi caso, yo decidí graduarme y no continuar a hacer ningún tipo de especialidad o residencia. Eh, pues entonces me considero un small animal general practitioner, o sea, eh, generalista. Puedo trabajar con perros, gatos, etc. Mi universidad, eh, enseña mucho lo que es small animal con large animal. Yo tengo mucho conocimiento. Eh, ahora mismo yo me siento capaz de poder comenzar a trabajar mix animal. Que sería large y small animal. Pero también depende de la universidad. Hay universidades que simplemente se basan en el modelo del perro y el gato y poco exótico, etc. Eso, eso puede, eso puede haber. La realidad es que se supone que uno cumpla con todas las especies. O sea, uno se gradúa conociendo básicamente todas las especies. Especialmente lo que se dice small animal, large animal, exótico. Este, así que definitivamente uno tiene que coger ciertas, eh, ciertas clases básicas. Pero uno, pues, eh, decide en qué quieres hacer. En el camino uno decide, cogiendo clases uno se va dando cuenta. Estos estudiantes que siempre han dicho, ah, yo voy a hacer small animal. Y vienen, se enamoran de los caballos, las vacas. Pero, ya cuando uno termina, se vuelve a abrir un mundo de posibilidades. Uno puede aplicar y hacer un internado, que es un año, básicamente repitiendo ese cuarto año. Pero ya como doctor, eh, y, pues, sigues teniendo ese mentor o esos profesores. Pero sigues rotando por diferentes aspectos de la clínica. Como, eh, internal medicine, emergency, radiología, etc. Y es un año que uno coge esa experiencia en un teaching hospital. Que siempre vas a tener un mentor. Hay gente que no decide hacer ese año de internado. Y, entonces, sigue directamente a trabajar. Pero, entonces, pues, ya ahí tú sabes que corres el riesgo de que eres doctor. Y no tienes ese mentor, ¿verdad? Todos los doctores que están trabajando, están trabajando. No hay mucho tiempo. Ya no hay una clínica de tanto volumen. De estar ahí a tu lado. Y decirte, no, no da esto. Mira, sí, no, pero yo te recomiendo. Ya, ahora es, pues, a ir a York. Sí, que era el adulto ahora. No, definitivamente uno toma decisiones. En mi experiencia, por lo menos, yo tengo que decir que mi jefe, el que me ofreció trabajo, gracias a Dios tuve opciones ahí. Fue tremendo mentor y sonre. Pues, obviamente, te dan esa, ese coaching, ¿no? Sí. Obviamente, ya esperan que uno tenga sus conocimientos. Pero la realidad es que es imposible. Es imposible. Sí, es demasiado. Estar bien conocida en gran parte, conociéndolo todo. Y eso es bueno. Tratar de, de donde, y no, escoja este, este, solicitar para, para empleo. Y que tú ofrezcan una, una plaza de empleo, pues, que, que te necesitas decir que ese, ese vaqueo. En caso de que quisiera continuar un internado para hacer residencia, pues, entonces, necesito terminar ese año de internado y enviar una solicitud para ver donde hago el matching. En el, en el, en el, y uno se puede especializar en diferentes ramas. Cualquier animal que se pueda hacer para, se pueda usar para consumo de, de nosotros. Hay personas que, que se dedican a dar speech de lo que son enfermedades zoonóticas, lo que es el public health. No, no, es, como digo, se vuelven a abrir muchas posibilidades, eh, oncología, radiología, de todo. Eh, patología, anestesia, eh, es, es, es un mundo aparte. Pero para entrar a esa residencia, cualquiera que saque a alguno, eh, aplique o solicite. Eh, pues, necesita ese año de internado. Mucha gente, si no esco, empieza. Hace el año de internado dice, topo, no va, ya. Yo no tengo vida, o, mira, yo quiero ver a mis sobrinos crecer, yo estoy fuera de Puerto Rico. Así que mucha gente decide, ok, it's enough, este año estuvo cool. Pero, honestamente, no creo que quiera especializarme. O hay gente que fall in love más, y dicen, wow, quiero después de residencia hacer un fellowship, o seguir estudiando, o ser major, o ser mentor, o ser profesor. Es, es bien único. En mi caso, pues, no. En mi caso, yo quisiera hacer, eh, en Puerto Rico, trabajar con lo que es children medicine, eh, santuario, o albergue, preventivo, vacuna, esas cosas. Tratar de usar las redes sociales, para educar, y hacer medicina preventiva. Importante, eso es muy importante. una de las, de nuestras obligaciones como médico veterinario. No solamente ayudar a mantener esos animalitos saludables, pero es educar a nuestros clientes, porque la realidad es que muchas personas, pues, ya han tenido experiencia, y han ido aprendiendo de esa responsabilidad con sus mascotas. Para gente que no, que no necesariamente hacen las cosas, este, porque no saben, porque no quieren, que sencillamente no lo saben, que tienen ese desconocimiento. Así que eso es parte de nuestra responsabilidad como médico veterinario. ¿Y qué sacrificios conllevan el estudiar esta carrera? Pues, mira, mi mayor sacrificio, o lo que más me hizo dudar, así, fue el idioma, que es el inglés. Yo soy de San Sebastián, eh, honestamente, el inglés mejor hablado, yo creo que es acá en la área metro. Acá en la área metro todo el mundo sabe, inglés por lo menos, para hablar con los turistas, o etc. Mi hermanita, que es de acá, que no, tiene el mejor inglés de, de nosotros, de la familia. Que eso fue que no era mi casa. Y, mi escuela no era bilingüe. Yo cogía clases de inglés. ¿Cómo era español? En inglés, ok. Como que era solamente que participaba en inglés. Así que crecí con ese miedo de que se burlaran de mi acento, pronunciación, todavía pido disparate. Pero... Tranquila. Que todos comenzamos disparate. Ese fue mi mayor miedo. Todo aprendido. Aplicar, cuando ellos me llamaban, yo siempre los ponía en altavoz con otra persona al lado, que si acaso no los entendía. O sea, mi entrevista, yo la comencé así, diciéndole, mira, mi internet es muy bueno. Así que si tú no entiendes algo, be honest. Dime la verdad. Yo lo vuelvo a repetir. Te busco un sinónimo. Igual yo, si no entiendo de tu pregunta, te la voy a preguntar de nuevo. Y hubo alguien que me hizo cambiar mi mentalidad, que fue... Hay profesores de todas partes del mundo. Siempre va a haber gente que tiene acento, que tiene una pronunciación diferente a la tuya. Eso no te hace menos personas, o no te hace menos... O qué sé yo, bruto, o lo que sea. Que la gente, ay, qué bruto, no sabes hablar inglés. No, no, no es cierto. Mucha gente no tiene una buena educación. O mucha gente ni siquiera le interesa. Eh... Muchos padres no le ponen a sus hijos inglés desde pequeños. Eso es como... Como muchos factores a la misma vez. Y ese... Ese... Mensaje de... Hay gente igual que tú. Preparada. Inteligente. Pues es lo que me dijo. Y yo entré a la islita. Y... Y todo el mundo sabía que mi mental era muy bueno. Como que al hablar conmigo. Y cuando termine ahora este año. Fue como que anda Luna. Tú has mejorado tanto. Es como... Wow. Pero eras bien. O sea, yo tenía que... Si el examen era... Porque había exámenes que había que escribir. El examen de anatomía no tiene que escribir. Por spelling te quitan puntos. Yo tenía. Si alguien estudiaba. Anda pan. Anda pan. Si yo tenía que... Si todo el mundo estudiaba 5 días antes. Pues Luna no. Luna tenía que estudiar 7 días antes. Porque dos días tenía que ser. Sentarme en una libreta. Y no comerme la O y la U con la S. O sea. Era... Era como que dije. Hombre. Yo... Podré seguir los ensayos. Eh... Ya cuando entré ahora este año clínico. Que tengo que hacer el discharge. O el papeleo de mi paciente. Era como... Yo siempre tengo el translate abierto. Y siempre llamo a mi mejor amiga. Que ella no esté en inglés. Porque obviamente. Tú sientes la presión de. Yo no quiero dar una porquería. O yo no quiero... O sea. Yo quiero dar lo mejor. Pero... Como indimitir que en inglés. Pues hay... Hay oraciones que no hace conjugar bien. O me como a S. O a L. O whatever. Y... Ese sacrificio que fue... Lo más fuerte que creo que me ha pasado. Que... Actual. Y fue también lo que me frenó a... Considerar bien si quieres seguir. A residencia. Porque van a ser cuatro años más. Y un otro idioma. Que no es el tuyo. Que sabes que... Es un poco... Fuerte. Pues... Que también me hizo... No creo que... Tenga la fuerza de continuar. Pero... Ese sacrificio ha sido de motivación a muchos estudiantes. Porque aquí en Puerto Rico. Pues vuelvo a mencionar. Mucha gente. Tiene inglés básico. O intermedio. Es bien raro que alguien tenga un inglés avanzado. A menos de que su papá siempre la hayan puesto en... Eh... Música en inglés. O... TV shows en inglés. O hayan estudiado afuera. O tienen una buena educación. De una... Una escuela... Buena. Inglés buena. Valió la pena. Ay... Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Pero no. Te tengo que decir que honestamente si hubo malos ratos. O sea. Yo supe llorar de... Porque... No sacaba la nota que quería. Porque escribía algo malo. O... Me expresé de una manera errónea. Que la persona no entendió. Y pues... Entré en otro en lugar de resolver. Pero sí. Vale la pena. Y usted tuvo algún... Bueno. Obviamente yo creo que para... Para muchos sí. Eh... La parte... La parte de la familia. Yo soy una persona bien de... De mi familia. Obviamente el alejarme. Pues fue un poquito... Eh... Challenging. Yo me fui para la universidad. Este... Y estudié afuera. Esa fue la segunda vez que yo vi a mi papá llorar. Cuando dejó a su nena. Este... Y sé que esa parte del afecto familiar. Este... Obviamente es un poquito... Este... Que molesta un poco. ¿No? Pero... Uno sabe que es por un... Sí. Un buen reto en la vida. Eh... Otro aspecto que en realidad este... ¿Vale la pena? Pues... Vale la pena. Sí. La cantidad de préstamos que tengo estudiantiles. Vale la pena. ¿Por qué? Porque de veras hago lo que me gusta. Eh... Eso es uno de los aspectos que es bien... Eh... Cuesta arriba en la medicina veterinaria. Nuestro presidente... De la IPMA. De la asociación veterinaria de... De medicina... Eh... Veterinaria. Eh... Que es puertorriqueña. Es el primer puertorriqueño. Eh... Latino inclusive. Eh... En ser electo para esa posición. Está bien consciente de eso. Y es algo que va a estar... Va a estar trabajando. Porque de verdad es algo que afecta mucho. Yo me... Yo me gradué... Como con 110 mil dólares en préstamos hace 20 años. Hoy en día se están graduando con 600 y 400 mil. No sé si es en tu... Si es en tu caso. O sea que es bien cuenta arriba. La cantidad de préstamos estudiantiles que uno... Eh... Termina... Eh... Para tener que pagar. Y lo que uno merece. Porque no necesariamente... Es una carrera que... Que es también... Eh... Parada. Eh... Pero vale la pena. Absolutamente. No haré nada... Nada de... Nada de... Es que... Uno tiene que hacer una... Un balance entre... Pues la... Ser honesta con uno mismo. Ok. Estas son mis debilidades. O mis puerteletas. No tengo un buen inglés. Va a ser mucho dinero. Mi familia está un poco adinerada. Que yo podía decir... Ay dinero no importa. Ese dinero es súper importante. Eh... Igual me tenía que jugar afuera. Así que... Ahí fue más o menos que yo tome mi decisión. Ok. Que voy a hacer para que... Estos tres choques no me den tan fuerte. Pues dije... Pues no me voy a ir a Estados Unidos. Yo nunca me había hospedado fuera de mi casa. O sea... Yo solamente hice los tres requisitos. O sea... No tenía un bachillerato. Tuve dos años nada más en la universidad. Ni a... Veinte años. Creo que fue veintiuno cuando entré a Betz. Así que... Yo no sabía ni cocinar. O sea... Mi primer pollo... Yo lo metí a freír congelado. Yo no sabía sobrevivir. Así que dije... Ok. Pues no voy para Estados Unidos. Porque estoy muy lejos. Allá todos en inglés. Por lo menos en Sun Kids. Yo sé que hay puertorriqueños. Ya que no tenemos una escuela veterinaria. Hay un montón de puertorriqueños ahí. Es lo más cerca. Y es acreditada. Y es acreditada. Ajá. Y igual... Es trimestral. Que sí es... Es cara. Pero termino antes. Y puedo comenzar a trabajar antes. Y así generar ingresos antes. Eh... Era como... Nada. Pasé mi choice. Hacía sentido para mí. Eh... Pero sí. Muchos sacrificios. Me tuve que mudar entonces dos veces. Porque ya me tuve que mudar a Alabama. Es como volver a empezar de nuevo. Yo así hubiese estado en estaciones como su casa. Me hubiese quedado relax los cuatro años. Allí. Acá no me tuve que mudar. Vender mi carro. Comprarme otro carro nuevo. Eh... Son muchos sacrificios. Pero sí. Siempre. Yo. Trato de postear con lo más lindo de la... De la profesión. Pero siempre soy real con mi... Con mi... La gente que me sigue y me apoya. Que... Miren. Esto está brutal. Y es que... No hay que ser... No hay que ser... No hay que ser... No hay que ser... Uno dice... Ah, si yo soy mala en matemática o en ciencia. Pues... Pues... Tienes que trabajar el doble. Por eso... No suener por ingleses. Tienes que trabajar el doble. Por eso es que no tengo dinero. Pues entonces tienes que buscar ayuda económica. Hay que moverse. Hay que luchar. No es... No es así tan fácil. No es tan fácil. Yo siempre digo... No. Querer es poder. Y a veces pues... Puede tomarnos a uno... Un poquito más tiempo que... Que otro. Pero cuando uno tiene ese deseo... Porque uno siempre busca la manera de... De poder superarse. Eso es algo que no... No solamente los médicos veterinarios tienen que hacer. Todos tenemos que hacerlo. Sí. En la... En la vida. Así que... Lo importante... Si tú de veras tienes esa... Ese deseo... Que... Que vayan tras ese... Tras ese... Sueño, ¿no? Y si tienes dudas... Pues mira... Muchos médicos veterinarios... Aceptan voluntarias... Hay que ver ahora... Con esto de COVID... Lamentablemente... Para los que están... Este... Buscando esas experiencias... Pero si tienes algún interés en particular... Siempre... Pues yo recomiendo que... Se comuniquen con algún médico veterinario... En el área que les... Que les es de... De interés... Para entonces... Explorar un poquitito de eso... Y saber si en realidad... Esto es lo que es para ti... Porque también está difícil... Entrar a la escuela veterinaria... Desde high school... Así que es importante que... Pegas todo eso... Para que entonces... Puedas eventualmente ser... Médico veterinario... Licenciado y colegiado... Eso es bien importante... Que hagamos eso aquí... En Puerto Rico... Le iba a preguntar... Eh... Usted que fue... Expresidenta del... Colegio de Veterinarios... De Puerto Rico... ¿Cuál sería la... ¿Cuál es la función... ¿Verdad? De... De esto... El movimiento... La visión... O cómo ayuda... A nosotros... A la profesión... A los veterinarios... De Puerto Rico... El colegio... Mira... El colegio... Básicamente... Fue establecido... Por el mismo gobierno... Para ayudar... Asegurarnos... De que esa práctica... De medicina veterinaria... Pues fuera una... Eh... Propia... Nosotros estamos... Responsable... Responsabilizados... De proveer educación... Continua... Porque queremos que... Obviamente... Los médicos veterinarios... Que están ejerciendo aquí... Pues tengan... Esa educación... Que pueda asegurarnos... De que estemos... Al día... Con los conocimientos... Porque esto es algo que... Como toda otra profesión... Esto va cambiando... Con el tiempo... Hay nuevas... Metodologías... Que se... Que se aprenden... Estudios científicos... Y demás... Así que... El colegio... Es el proveedor... De eso... Aquí en Puerto Rico... Y no solamente... Que lo proveemos... O sea... Lo proveemos... Un costo... Razonable... Para nuestros... Este... Colegiados... Otra de las cosas... Ayudar a establecer... Pues leyes... Que sean de beneficio... Para los animales... Y la... Y la profesión... Como tal... Estamos... Este... Responsabilizados... También... En educar... A ese... A ese... Público... Proveer servicios... A nuestros colegas... Para asegurarnos... De que... Obviamente... Podamos ejercer... La medicina... Apropiadamente... Eh... Y más que nada... La ética... La ética... Es algo... Que es bien importante... Eh... En toda... Rama... De la medicina... Y para nosotros... En la medicina veterinaria... Es algo... Extremadamente... Y el colegio... Pues tiene... Una de sus responsabilidades... La ética... Porque... Obviamente... Es lo que nuestros... Animalitos... Así que... Que el colegio... Pues nos provee... A nosotros... Como... Como médico veterinario... Eh... Para el beneficio... De nuestras mascotas... Y de nosotros... Los médicos... Profesionales... Yo creo que... Es bien importante... Eh... Que aunque uno se gradúe... Pues seguir... Teniendo esa educación... Sí... Eh... Seguir... Pues como... Como usted misma menciona... Que la... La vida sigue cambiando... Existen nuevas cosas... Nuevos estudios... Diagnósticos... Etcétera... Y es saber... Siempre estar al día... Con la... Con la medicina... De todas las ramas... O sea... Nosotros el colegio... Pues todos los años... Eh... Los temas de discusión... En la... En la... En las conferencias... Son variados... Porque obviamente... Pues hay cambio... Este año... Pues tuvimos aquí... Radiología... Tuvimos un poco de... De bienestar... Tuvimos este... De ortopedia... De cirugía... Tuvimos a distintos temas... Diversos... Hemos tenido... De... 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 Como medicina este... Dental... O sea... Que todo... Obviamente... Se provee... Para asegurarle... Que tengamos todos esos... Este... Aspectos cubiertos... ¿Y esta conferencia es abierta a estudiantes de veterinaria? Esta conferencia es abierta a los médicos veterinarios, los médicos veterinarios que están colegiados, pues tienen su precio, los estudiantes tienen un costo gratuito. Y nosotros también le ofrecemos educación continua a los técnicos y tecnólogos de medicina veterinaria, que también es otra de las cosas que nosotros aportamos con eso. Esta conferencia es una vez al año, usualmente es en el mes de agosto, a veces puede haber variaciones de fecha, pero usualmente es en el mes de agosto que tenemos nuestra educación continua. Y nosotros pues hemos tenido colaboraciones con distintos colegios también, inclusive con el colegio de médicos hemos tenido colaboración, porque hay que entender que la medicina veterinaria no es solo de animales, o sea, la medicina veterinaria también afecta la salud pública, hay enfermedades que son de animales que afectan a los seres humanos, así que hemos tenido colaboración con ellos también, porque entendemos de parte y parte esa importancia. Sí, absolutamente, absolutamente. Ok, ¿y cuál ha sido tu experiencia trabajando con animales, con clientes? Exactamente, que yo voy a empezar a dar. Mira, la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante, muy retante, a veces no es tan fácil como uno cree, porque no es solamente que uno trabaja con el animalito, uno tiene que obviamente comunicarse con las distintas personas, hay distintas personas con distintas personalidades, unas que son pues mucho más fáciles de poder llevar una buena comunicación y que nos puedan ayudar a ver qué es lo que le está pasando a su mascota, y otra obviamente el resto pues el paciente te lo da con su examen físico, con los distintos laboratorios, pero wow, la realidad que mi experiencia ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. he tenido momentos bien difíciles, momentos bien retantes, es bien agotador, no solo físicamente, pero emocionalmente, hay sus momentos, porque los clientes a veces pueden ser un poquitito challenging, los casos, a veces son casos bien facilitos, a veces, ah, esto es fácil, pero no, hay casos que a veces uno tiene que hacer pues varios estudios para poder llegar a una determinación de qué es lo que le pasa al animal y poder ofrecerle los servicios para poder ayudar y poder sanar el animal o mantenerlo en salud, así que no te preocupes, que esto es algo que vas a ir aprendiendo en el camino, cómo manejar las personas, yo a veces digo que somos psicólogos también, que eso es algo que yo entiendo que debiéramos aprender en escuelas veterinarias, porque no, no es tan fácil, no es tan fácil, pero se puede, se puede, y yo lo que digo es que estoy bendecida de hacer algo que me gusta, porque me ayuda a sobrellevar todas las situaciones que uno ve en la carrera. ¿Cuál es tu, cuál es tu temor hacia ahora entrando en la, en esto de practicar como tal medicina veterinaria? ¿Qué te preocupa? A mí me preocupa mucho, bueno, o sea, a mí me preocupa mucho tratar de crear una reputación, no es admirable, porque no me interesa eso, sino como approachable, que la gente quiera venir a verme, o que la gente quiera que sus animalitos sean cuidados por mí, y entonces pues esa presión de que claramente no se pueden salvar a todos, van a haber perritos que ya han llegado al final de sus vidas, pero me preocupa eso que, empezar con el pie izquierdo, por ejemplo, que uno de mis primeros casos sea súper malo, o difícil, o challenging, porque hoy día la gente escribe todo en las redes sociales, todo, y muchas veces es cierto, muchas veces exageran, y pues en mi caso, pues yo trabajo en las redes sociales, pues cuento con muchos seguidores en YouTube, en Instagram, etc., que he tratado de ganar a través de, creando contenido, a través de BetSchool y antes, así que ese en particular es mi miedo, que en vez de tener una bonita reputación, o como, pues sí, una bonita reputación, pues que sea lo contrario, porque como la gente me conoce, pues ese es mi miedo, que me imagino que... Que tienes el estrés ahí adicional, El estrés adicional de... Como médico regular tendría, sí. Siempre que yo entro a una sala y la persona me conoce, es como que, ok, pues ahora tengo que... Y pensarlo todo, como me expreso, los movimientos que hago, porque es una persona que te está observando, y que si va y habla de ti en las redes sociales, de esa gente que lea, uno o dos te conocen, o sea, en mi caso me conocen varias personas, y ese es mi miedo, que yo entiendo que con el tiempo se me va a ir, oh, o sea, no es que no me va a importar lo que digan de mí, pero si sé que estoy dando lo mejor de mí, que trate lo mejor con el paciente, pues entonces no tendría por qué preocuparme tanto. Pero pues, siendo honesta, ese es mi miedo, que se riegue por ahí lo que yo no quisiera que se regale. Yo te digo, o sea, por lo que yo he vivido, o sea, lo que te tiene que dar paz es tú saber de que tú has dado lo mejor de ti, ok, de que tú has tomado las decisiones que has tomado entendiendo que es lo mejor para el animal. Hay veces que vamos a estar correctos, hay veces que, mira, no es que esté mal, pero hay distintas opciones que al amor se pudieron haber trabajado, y a veces has tomado decisiones correctas y no va a funcionar. Sencillamente, porque es que hay cosas que están fuera de tu control. Así que yo, mira, te digo lo importante de eso. Tú sabes que las decisiones que estés tomando sean lo que tú entiendes, según lo que tú has aprendido, según tus experiencias, que son lo mejor para ese paciente, que es una responsabilidad bien grande. Pero se puede, se puede, así que eso es lo importante. Olvídate del resto, olvídate del mundo. Tú sabes en tu corazón de que tú has tomado esas decisiones por el bien del animal. Exactamente. Así que a veces uno tiene que ponerse un poquito de gringola, porque eso afecta, eso afecta. Los médicos veterinarios tenemos el porciento mayor en las profesiones de suicidio. Es algo que se ha estado viendo mayormente en los últimos años a una mayor escala y de veras bien preocupante. Y nada, uno tiene que tener conciencia de qué es lo que uno está pasando, qué es lo que uno siente, y no dejar de que esos pensamientos te afecten. Bueno, así que yo voy a ti, yo voy a ti. Gracias. Yo te voy a llamar. Yo voy a ti. Hola. Algunos cosas, si no, tú me llamas o tú quieras. Aquí no, de veras, inclusive debo mencionar, o sea, si hay problemas con casos así, el colegio inclusive te da, te desea apoyo, te desea apoyo en las redes sociales, así que si tienes algún problema, te comunicas con el colegio. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a nuestros oyentes? Pues mira, como un paquetito de consejos. El primero es informarse bien, informarse bien. Es que es como que informarse bien y también taparse los oídos o las gringolas, como usted menciona, porque hay mucha gente que va a venir a decirte, ay, no apliques para esa universidad, o ay, no, veterinario, eso no paga, o eso es mucho chavo, mucho dinero, vas a tener que viajar. Es una vida solamente. Yo siempre he pensado así, es solamente una vida, oye, el presente, esto es lo que hay. Vas a ser feliz en lo que vas a estudiar o vas a trabajar en otra cosa que no era lo que tú querías, pero pues lo hiciste por sobrevivir. Y mi consejo es ese, que te informes bien con las personas correctas. Muchas veces nos informamos con personas que han pasado problemas personales y tienen una actitud que no es la que nosotros queremos recibir. Y ese siempre ha sido mi consejo a muchos estudiantes, no escuches lo que la gente te diga. O sea, y menos gente que no está estudiando en una escuela veterinaria o que no ha entrado, que no ha pasado por ahí. Sabes, infórmate con estudiantes que están en esa universidad, que tú quieras ir, lee reviews de la universidad, busca información en la universidad, llama, ve a conferencias. Yo iba todos los años a conferencias. Yo iba a todas las conferencias, que hasta una conferencia fui y era de médico, no era de veterinario. Y yo, ah, pero esto está bien cool. De todo se aprende, todo lo que tiene que aprender algo. Es seguir informándote en tu proceso de solicitud para que cojas una buena universidad. Depende de todo lo que tú quieras hacer, así que infórmate bien y para de escuchar los miedos que la vida te quiere poner muchas veces, la vida te pone en tropiezos a través de personas. Así que no lo tomes personal, pero no lo tomes en general, no tomes ningún tipo de consejo que no nutra tu sueño y tus ganas de ir detrás de esa meta. Ese sería mi consejo y tratar de informarse en general en universidades, en préstamos, en experiencias vividas por estudiantes de esa misma universidad, con veterinarios, para que así tomen una buena decisión, la decisión más sabia. Y siempre, y también, como usted dice, en el momento que ustedes se sientan mal o que tengan algún tipo de pensamiento, porque esos pensamientos llegan desde que tú estás en escuela veterinaria, no es tanto de que te graduaste y uno se pone con estrés o problemas, depresión, etc. Hay muchos estudiantes en la escuela veterinaria que están pasando por momentos difíciles, así que siempre cuando tú sientas necesario cogerte un break y decir, ok, mi salud mental, mi salud emocional también es igual de importante que esta nota o más importante que una nota o algún trabajo, tomas, o sea, tienes que saber diferenciar cuándo necesitas ese break porque tú también eres igual de importante. Y si tú no te cuidas a ti, pues de nada vale porque no vas a poder terminar esa meta o no vas a ser la mejor versión de ti para poder atender a esos animalitos que tú te estás desviviendo por salvar y ayudar. Así que ese es mi consejo. De veras que me alegra mucho escuchar esas palabras. Muy bien expresado. De veras. No sé si hay alguna pregunta que tenga algún vidente. Viewer. Viewer. Viewer, tú me tienes que aplicar en ese contexto. Podemos cerrar con una preguntita, David. Algunas que quieras leer que no hayamos contestado. Sí, al principio, ¿cuánto influye el promedio de ciencia a la hora de entrar a una universidad? Pues, no tienes que tener cuatro puntos para entrar a la universidad. Si tienes cuatro puntos, pues excelente. Pero lo que está buscando la universidad es un estudiante completo. Un estudiante que tenga un buen promedio, pero que también tenga otras actividades, otras experiencias, cosas que él pueda añadir a su resumen y a su ensayo. Sí es importante que tengas un buen promedio en las ciencias, porque esas son una de las clases que ellos más se van a percatar, como lo expliqué ahorita. Es uno de los GPA que ellos miran. Pero hay mucha gente que dice, ay, voy a repetir esta clase porque saqué C. Mira, antes de repetir esa clase y estar todo el semestre repitiendo esa clase, habla con la universidad, mira, saqué C y esa es mi única C. ¿Usted me recomienda repetir esa clase? Porque ya es un semestre que te tardas. Y la universidad te puede decir, no, no te preocupes porque mira, si sacaste C, pero tu GRE fue súper alto. Es como muchas cosas a la misma vez. Es una buena entrevista, es un buen promedio en los exámenes de solicitud y es un buen promedio en tus clases y en tu escuela. En la materia de la escuela. Si puedes sacar A, B, pues mejor, brutal, pero si sacas una nota que no es la que tú querías, mi recomendación es que te comuniques con la universidad antes de tomar cualquier decisión. Y yo iba a tomar la decisión de repetir orgánica nuevamente porque saqué C. Orgánica. Yo me colgué en orgánica. Yo me colgué en orgánica. Yo me colgué en orgánica. Yo no sé por qué es la actividad. Así que no se preocupen que eso nos pasa a todos. Y dije, anda, volví a coger orgánica. Y dije, ¿sabes qué? Voy a esperar y voy a coger zoología que me ayuda un montón. Y saqué buena nota y cuando volví a comunicarme con la universidad, le dije, mira, saqué C aquí, pero cogí todas estas clases, estos son mis promedios. Y fue como, pues no la pasan por desapercibida porque en la entrevista me preguntaron por qué sacaste esa C. Pero, y esto es algo que es bueno que me preguntaron porque se me olvidó. En la entrevista yo mencioné que yo había participado en certámenes de belleza y había ganado en el 2015. Yo represento a Puerto Rico en México y gané también. Y ahí eso no tiene nada que ver con BetSchool, pero eso deja de decir mucho de mí que soy una persona que me gusta hablar, que me sé comunicar, que estoy orgullosa de mi isla, que me monto en un avión y voy y la represento. Y ahí yo le dije, mira, sí, saqué C porque ese día del examen era la final del certamen. Literalmente era la final. Yo me colgué en ese examen. O sea, yo hice ese examen para salir a peinarme. Y sí, pues me colgué un examen, me bajó la nota C, pero gané el certamen. Luego de que gané el certamen, fui a otro y lo gané. Hice todas estas actividades y ayudé a Puerto Rico de tal y tal. Entonces, es como un todo, ellos buscan un estudiante completo. Porque yo puedo tener cuatro puntos, pero entonces nunca hice nada extracurricular. No hice un research o no ayudé en santuario, refugio, albergue, exacto. Verbalizar, hablar, comunicarse. No me sé comunicar, soy este, eso ya me da miedo comunicarme, whatever. Así que no te preocupes por las notas que tienes si no son las que tú quieres porque pues entonces trata de entonces pues como que compensar con otra actividad que les deje saber a ellos que maybe no traiste bien esa nota, pero eres un estudiante completo. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Algunas opciones de escuelas veterinarias buenas y económicas para gente de escasos recursos que desean ser veterinarios? Solicitas, ¿recomiendas alguna que así en estos tiempos recientes? Es que todo depende. Sí, no, de verdad que depende porque hay universidades, por ejemplo, en Nueva York yo la estaba considerando porque era bien económica, pero entonces lo que me ahorro pagando la universidad, pues me lo gasto en la vida. En hospedaje, en compra, uno se tiene que sentar y hacer el balance y la resta y la suma por uno mismo porque lo que tú te estás ahorrando, maybe viviendo en esa área, te lo estás gastando en la universidad o lo que te estás ahorrando en la universidad, pues en el estilo de vida no, lamentablemente, si no tienen el dinero, pues hay mucha ayuda, muchos préstamos. Yo estudié con préstamos, o sea, yo no podría haber costeado mi universidad con préstamos, es saber, vuelvo, digo, saber informarse, buscar información de universidad, de préstamos, ayudas estudiantiles, scholarships, de todo, pero todas van a ser caras y más si no eres una persona de ese estado. Porque si eres de ese estado te hacen un precio, pero si vienes de otro lugar, como estás ocupando una silla que podría ser alguien del estado, pues entonces la matrícula sale más cara. Se puede afectar mucho. ¿Hay algún examen que se deba tomar antes de aplicar a la escuela de veterinaria? Sí. Mira, antes de, también depende. Si estudiaste en Estados Unidos y hiciste tu bachillerato en Estados Unidos, ellos no te piden el examen que se llama el TOEFL, que es T-O-E-F-L, T-O-E-F-L. Que es un examen que te, que les prueba a ellos que tú puedes ser successful en inglés o puedes, pues, pasar a la universidad. Y el examen sí, no me acuerdo muy bien porque fue hace muchos años atrás, pero creo que se divide como en cuatro partes y es una de comprensión de lectura, otra es de tú tienes que hablar, tienes un micrófono, otra es de audición, ¿verdad? Escucha y contestar las preguntas y la otra es escribir un ensayo. Ese examen le demuestra a la universidad, pues, si tú puedes entrar a una universidad que sea de inglés. Son para personas que hablan español. Yo tuve que coger ese y tuve que coger el GRE, que es GRE o el GRE, que ese entiendo que lo piden en cualquier, todas las universidades que también tienen que verificar porque por esto del COVID, tengo entendido que hay algunas universidades que no lo estaban exigiendo, es en un tiempo asignado, así que tienen que volver a chequear si se está pidiendo. Pues, ese examen se divide como en dos partes del día y es más o menos igual, es en inglés, prueba tus ciencias, tus matemáticas básicas, álgebra. Es un examen general, pero también lo necesitas para entrar. O pueden aceptar lo que es el MCAT, que es el examen que cogen más los estudiantes que van a estudiar medicina. Pero eso también tienes que verificar si la universidad elige el MCAT o te lo permite porque, pues, como mismo estaba mencionando ahorita, hay muchos estudiantes que empiezan por medicina y dicen, no, voy a ser veterinario. Y, pues, entonces, en vez de que tengan que coger el GRE, pues, muestran el MCAT y la universidad lo puede aceptar. Pero vuelvo y repito, esto depende de la universidad que ustedes vayan a entrar. Así que verifiquen cuáles son esos exámenes. Por lo menos yo tuve que coger esos dos, el GRE y el TOEFL. ¿Todavía existe el VCAT? Yo entiendo que sí. ¿Cuál es el? El VCAT era uno que era para medicina, en vez del MCAT, era como de medicina veterinaria. No sé. Yo entiendo que eso como que lo han ido eliminando, pero hay que estar pendiente si eso... Obviamente, cuando usted solicita la escuela veterinaria, le van a dejar saber cuáles son los exámenes que necesitan y eso puede variar de año a año. Y que no es solo veterinaria, el GRE lo exigen otras escuelas para comenzar maestría o cualquier tipo de universidad lo puede pedir. Así que no piensen que ese examen es de animales o de medicina veterinaria. Como mencioné, tiene álgebra, matemáticas, ciencias, inglés, lo mismo, comprensión de lectura. Así que es un examen para cualquier tipo de estudiante. ¿Qué pasa? En el TOEFL, como dije, no sabía mucho inglés, no me fue muy bien. Y yo dije, Dios mío, voy a tener que repetir este examen. Y yo tenía cuando dos semanas, en dos semanas yo lo voy a aprender lo que no he aprendido antes de mi vida. Y gracias a Dios, a una persona se le ocurrió ayudarme y me dijo, ok, tú no eres buena en inglés, todo el mundo lo sabe. ¿Qué podemos hacer para demostrar a la universidad que tú puedes sobrevivir? O sea, yo no estamos pidiendo que tú saques, ah, pero es pasar. Pues entonces yo le envié a mi universidad, que ellos no lo piden, pero yo le envié pruebas de clases que yo he cogido en inglés en la UPI y mi nota. Lo que fue genética, anatomía, física, esas clases yo las cogía con un profesor que me daba clases en inglés y los exámenes eran en inglés. Y yo le envié a ellos mi evidencia y pruebas de que esas clases eran en inglés, de que el profesor era de donde sea y mi nota al lado, como que, ah, sacaba ancha. Porque yo entiendo mucho mejor y un examen, yo lo sé, es cuando tengo que hablar. Y les dije, miren, pues, mi nota no fue la mejor, fue esta, pero tengo esta nota en clases generales, tengo todas estas notas que he sacado en clases que he cogido en inglés, saqué esto en el CRE, hice esto y lo otro, participé acá a acá, mi entrevista fue brutal. Y fue como un conjunto y dijeron, ok, pues sí, entraste. Pero, o sea, la gente, mucha gente se quita de, yo lo consideré, dije, no, es que yo no voy a poder, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ser dermatóloga, tengo que coger lenca, tengo que ser doctora, después especializarme, así que fue como que, no, no, no. Y ahí, y eso yo siempre se lo recomiendo, aunque ellos no lo pidan, maybe ella ni abrió el email, ni le importó el documento que yo le hice, pero. Pero que tenías ese potencial de poder manejar las clases. Yo le demostré a ellos que podía, incluso, pues, nunca me colgué gracias a ninguna clase, nunca tuve que repetir ningún curso, o sea, y entonces mi universidad me daba un translator, un translate chiquitito para los exámenes. Y al principio lo usaba mucho, pero ya mi último año, yo entraba al examen, me sentaba sin translate, o sea, tu mente se va adaptando al idioma. Eso es algo que pasa, eso es algo que se da. Mira, ¿tienes una posición asegurada para terminar tu año clínico en Estados Unidos? Pues, para terminar este año clínico, yo me voy a ir ahora, el 11 de septiembre, a Las Vegas, a hacer, me ofrecieron un externship allá. Con todo pago, etcétera, así que lo voy a hacer allá, pero todavía no sé qué va a hacer de mí cuando termine todo. Entiendo que voy a volver a Puerto Rico, y no creo que me quede para Estados Unidos, voy a volver a Puerto Rico, y como mencioné, tratar de usar las redes sociales a favor de, a mi favor, y de lo que es educar a las personas, hacer ferias de vacunas. Yo invertí, antes de todo, invertí en una clínica móvil, en una guaguita, que pueda ser el cirugía y castraciones y preventivos ahí. No va a ser mi único trabajo, mi plan es trabajar con otro doctor, y entonces los fines de semana, como que empezar a hacer eso por mi cuenta, para crear lo que Adriana Luna, etcétera, doctora, por mi cuenta solida. Y ese es mi plan, a largo plazo, empezar ya el año que viene con esa guaguita, ahora mismo estamos, hay que trabajarla, cambiarla, etcétera. Tienes que preparar el ensalto para que sea, tienes que tener ciertos requisitos que tienes que cumplir y todo. Sí, 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 todo eso. Pero ese es el plan, quedarme aquí en mislitas, tratar de ayudar lo más que pueda con la sobrepoblación y todo lo que está sucediendo, y pues compré eso, estoy súper emocionada porque a mí me encanta educar y yo hablo mucho, a mí me encanta cuando tengo un paciente y tiene algo bien tonto, yo le explico a la persona, obviamente con términos básicos, para que me pueda entender, no médicos, lo que está pasando y la gente dice, ay, qué cool, nunca me habían explicado eso, y yo sí, pues por eso le estás dando esta pastillita. Y entonces pones a las personas a pensar que a mí no me gusta ir a un doctor, que me saquen la sangre y me digan lo que sea, y ya, vete para tu casa y te llamo después. No, o sea, yo quiero entender lo que está pasando. Y la gente paga por eso. Sí, la gente según va entendiendo el porqué de las cosas, por qué se hace tal cosa de esta manera y tal cosa de otra, pues entonces accede a hacer ciertas pruebas, porque ven la importancia de las recomendaciones que se hacen. Mira, el no tener mucha experiencia con animales, ¿afectaría para entrar a vet school? Pues para entrar a vet school, además de los exámenes, los requisitos, el ensayo y la entrevista, te piden ciertas horas en un veterinario, porque ellos te piden también cartas de recomendaciones. Yo creo que yo hice dos cartas de recomendaciones, pero si tienes tres, pues mejor. Hay algunas que piden tres, de dos diferentes veterinarios y de algún profesor. O de un veterinario, de un profesor y de alguien de una de tus actividades extracurricular. Yo hice una con un profesor, porque yo fui tutora de ese profesor, daba tutoría, así que él me hizo una bonita carta de recomendación. Y entonces la otra me la hizo Ernesto Casta, que yo lo quiero mucho, que fue donde yo hice las horas para entrar a vet school. Así que sí se recomienda, porque es uno de los requisitos, pero también adicional a eso, yo les recomiendo que lo hagan. Porque ahí, como mencionamos ahorita, es donde tú te das cuenta, si tú quieres trabajar con esto todos los días, hay gente que se marea. Cuando abres un perro, se marea, se cae, se vomita. Es como que, ok, pues tienes que considerar, yo puedo hacer cirugía o no puedo hacer cirugía. Hay gente que es alérgica a los animales, que por más que amen los animales y quieran ser veterinarios, les da alergia. Ahí tú tienes que ver, ok, pues cómo lo hago para que esto no afecte a mi salud, para que yo esté en un ambiente que no siempre esté, ay, con enticazón o las alergias, lo que sea. Así que sí, yo siempre recomiendo que hagan horas en el veterinario para que vean, porque muchas veces los veterinarios lo que muchas veces hacen es que te ponen a lavar los perritos, limpiar la caca, la jaula y todo eso. Que empiezan a algún lado, Diana. Así es, no, yo estoy a 100% de acuerdo. Y tú sabes, yo decía, estoy loca por graduarme. No, 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 pero hay que dejárselo saber a los estudiantes, porque muchas veces ellos piensan que van a empezar a ayudar como un técnico a sacar sangre de una y no tiene que empezar, pues bañando a los perritos, limpiando la jaula, ahí uno va creando curiosidad, doctor, ¿y qué estás haciendo? Pues esto y lo otro. Y leyendo también por tu cuenta, yo hacía muchas preguntas y venía el doctor y me daba el libro. Y yo, bueno, ni menos tú, ni no, y es salir de ese comfort zone. Siempre les recomiendo a todo el mundo, mira, aunque no te sepas los nombres de los medicamentos ni qué hacen, ve a la farmacia de la clínica y apúntalo en tu libreta. Busca información, porque eso te ayuda a relacionarte con estos medicamentos que tú vas a ver cuando entres a Bed School, que fue una de las clases más difíciles porque son nombres bien raros. Te dan el nombre, el brand name y también te dan el nombre de la molécula, de lo que usan, lo que sea. Y es como que farmacología es otro mundo, es volver a... Es fuerte, es fuerte. Y es saber utilizar el antibiótico que es con el paciente indicado. Así que desde que empiecen, antes de entrar a Bed School, yo siempre les recomiendo eso. Sí, hazlo mejor limpia y baña, pero siempre dejar de saber el veterinario, mira, yo quiero aprender otras cosas. Tú tienes ese interés, él tiene que ver eso en ti también y dependiendo cómo él perciba eso, también es lo que él te da. Así que no te quedes ahí en una esquina. Exacto, ese es mi punto. Tú vas allá, yo quiero saber por qué es esto, por qué es lo otro. O sea, que él vea que tú estás interesado, que eso es lo que tú quieres ser y aprender. Eso, tratar de llevarte bien con el staff, claramente. Te tienes que llevar bien con esas personas que estás trabajando y estás haciendo esa hora. Y empezar a conocer la medicina. Revisar los medicamentos. Doctor, ¿y por qué damos esto? Vea, por esto y esto y lo otro. O, ah, busca información. Pues te sientas, busca información. Yo soy mucho de buscar mucha información y ver muchos videos. Se me queda en mi mente. Una de las cosas que es importante, que las escuelas también se buscan esa capacidad de poder trabajar en equipo. Uno no trabaja solo en esto. Uno trabaja con un equipo, tú sabes, de tecnólogos, de asistentes, de recepcionistas, para poder cumplir con nuestro trabajo. Así que ellos lo evalúan, tú sabes, tu capacidad de trabajar con otras personas. Y que aunque sean, por ejemplo, eran 150, 450, no recuerdo, una vez tanto, después seguir asistiendo y yendo. Que no sea como que, ah, gracias, me hiciste la carta de reclamación. O sea, al son de hoy, ayer yo estaba texteando con el doctor, porque siempre seguimos en esa comunicación. Cuando yo, yo pasé por un proceso bien fuerte, que fue, yo pensé que me iba a morir. Mi primer breakup, así, este, yo quería darme de baja de la universidad y yo no podía. Y una de las personas con las cuales más yo texteaba era con el doctor. Yo decía, doctor, no me puedo concentrar. Lo que hago es llorar. No puedo. Y él me decía, no te puedes quitar. Como que ahora es que más tú te tienes que meterle y concentrarte y enfocarte en ti. Ahora tu única prioridad eres tú, so aprovecha eso a tu favor. Y fue una persona que siempre estuvo ahí para mí. Y que lamentablemente hoy día muchos estudiantes hacen la carta de recomendación y se desaparecen y nunca más vuelven a saber de, y eso deja de decir mucho de ti. Es como que, ah, estuve aquí, que sí estás ahí usándolo porque necesitas esa carta, pero después, por gratitud, seguir una amistad porque eso te puede abrir puertas en un futuro. No, es que de veras, ¿es tu futuro colega? Sí, exacto. Va a pasar de ser tu mentor o la persona que te hizo una carta de recomendación a ser un colega. Y hoy día, pues, somos así. Yo lo considero un amigo, un colega. Es tremenda persona. Sí. Tremenda persona. ¿Qué hago para empezar si quiero entrar a Saint Kitts? Pues, todo depende. Entonces, si están en la high school, como mencionamos ahorita al principio del video, que pueden volver a ver este live, les recomiendo que tomen esas clases para poder entrar con esos créditos adelantados, que sería precálculo, español avanzado y inglés avanzado. Yo tengo, actualmente, un video en YouTube que se llama, creo que es Pasos para ser veterinaria, Adriana Luna, mi canal de YouTube. Y ahí está todo mejor explicado y empiezo desde la high school. Que yo sé que hay mucha gente que me sigue desde la universidad, pero por si acaso desde la high school, pues, decirle, mira, antes de que entres a la universidad, aprovecha y adelanta estos pasitos. Ya cuando estás en la universidad, pues, ya puedes comenzar a hacer todos los requisitos que estamos hablando, que es hacer ahora un veterinario para que consigas esas cartas de recomendación, trabajar en organizaciones. Bueno, yo me involucraba mucho en organizaciones de animales de mi universidad, que si la relacionista pública de la página o esto y lo otro, trabajaba con gatos. Lo único que yo no hice mucho fue trabajar en dos veterinarios. Yo trabajé solamente con castas. Yo hice todo ahí. Pero sí recomiendo que tengan dos, porque ahí puedes ganarte dos cartas de recomendación y más experiencia. Y buscar los requisitos que estamos mencionando. Y todo eso cambia. O sea, la realidad es que cambia de año a año. Siempre estar informándose, informándose, informándose. Y aprovechar e ir. Si quieren entrar a Sun Kids, ellos siempre ofrecen una conferencia anual en un hotel acá en el área metro. Así que yo iba mucho a todas y tomaba lista. Y ellos te daban panfletos con los requisitos. Hay unas universidades que te piden lo que es Animal Science o Ciencia Animal. O Animal Nutrition, actually. Y ellos no te la pedían. Así que es saber a dónde quieras aplicar y solicitar. Thank you. Porque es que tengo este inglés. Y yo digo realizar y no se dice realize. Ay, Dios mío. Gracias. Solicitar. ¿A dónde solicitar? Pero yo sé que como en Puerto Rico no hay universidad de veterinaria, pues es un poquito más difícil. Porque a la hora que tú vas a la universidad, hablar con un mentor o algo es como que, ay, yo no sé, pues vamos a buscar en Google. Y literalmente eso es lo que yo haría. O sea, eso fue una de las cosas que yo hice, buscar en Google. Sentar. Tienes que sentarte un día y hacer un buen, además de mi video que te explico paso por paso lo que necesitas, puedes sentarte por tu propia cuenta y anotar en una lista todo lo que te hace falta. Porque ahí es cuando tú empiezas a hacer tu schedule de la universidad. No cojas clases que no necesitas, coge las clases que son. Pero si tienes dudas inclusive, pueden llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y nosotros también nos damos mucha desinformación. Los orientamos, les decimos dónde puedan buscar. Así que no tengan dudas con hacernos una llamadita para orientarlos. En caso de que, sí, porque cuando yo fui a mi universidad era como, todo el mundo estaba perdido. No sabíamos cuáles eran los pasos que necesitábamos. Yo les decía, mira, yo tengo que coger genética ahora en verano para poder coger otra bioquímica o otra clase que me pedían en agosto. No se puede. Y yo, yo quiero ser veterinaria, por favor, yo la necesito. Tú no necesitas eso. Y es lo que digo, desinformarte. No necesitamos nadie que te diga lo que tú necesitas o no por lo que ellos crean. Es tú seguir buscando, informándote y ir a las fuentes que tienen. Que, por ejemplo, en este caso yo no sabía que uno se podía comunicar con el colegio y que ustedes guiaban. Yo lo hacía más por presentar, buscando en Google y viendo cuándo era la próxima convención me presentaba. Preguntaba por otras universidades también, o sea, me informaba. Pero eso es muy buen recurso. Sí, para, otra de las cosas que nosotros hacemos. ¿En qué rama de la medicina veterinaria puede enfocarme si quiero trabajar con animales domésticos, agrícolas y silvestres? Pues, cuando uno se gradúa, puedes hacer una especialización en lo que es Mixed Animals, que entonces entiendo que es lo que ella quiere hacer, que es Small Animal, Exótico y Large Animal. Que dice Silvestre. Yo, o sea, cuando tú te gradúas de medicina veterinaria, tú puedes hacer todo esto. Hay veterinarios aquí en Puerto Rico que hacen todo esto y no necesariamente es que tienes una especialidad, porque para lo que estás hablando en cuanto a especialidad es que vayas a hacer esos tres años de especialidad. Uno usualmente está cuatro años de medicina veterinaria o tres y medio, dependiendo de donde curses, ese año de internado. Y entonces son tres años usualmente de especialidad, ya ahí sea pues oncología, cirugía, dermatología, dentistry, o sea, todo eso exótico. Exacto. Pero esos son tres años cada uno, o sea, no sé si quieras hacer especialidad de medicina interna, animales grandes y silvestres, esos serían nueve años, ¿no? Con tus cuatro años de medicina veterinaria puedes ejercer en todas estas especies. Lo importante es obviamente mantenerse ahí con esos conocimientos al día. Y si quisieras hacer alguna especialización, pues lo puedes hacer también. Que varía en exóticos en vez de tres años de residencia son cuatro. Ahí son cinco años que tienen cáncer exótico, pero como estamos mencionando, con la educación que te dan como generalista, tú puedes atender pajaritos, conejos, tortugas, etc. A menos de que quieras especializarte y entonces son cinco años más. Pero con lo que te brinda la universidad, tú puedes atender ese tipo de pacientes. Uno tiene esos conocimientos, o sea, ya básicos. Obviamente una residencia, pues, practicando más específicamente un tipo de tema o de materia. Así que, bueno, Adriana, de veras, estamos sumamente agradecidos a que hayas compartido con nosotros, que puedas compartir tus experiencias, que yo sé que son de beneficio para muchos que obviamente están pasando por este proceso de, Dios mío, ¿qué hago con mi vida? O sea, estudio en estudio veterinaria, soy veterinario, ¿no? Y entender esos retos que conlleva la profesión. Así que, de veras, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Esperamos que tengas una carrera provechosa y que puedas disfrutar de todo lo maravilloso que de veras la medicina veterinaria nos da. Y que tengas buenos cuidantes. Así que, bueno, gracias a todos. Espero que estén bien. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan relacionado a este tema, pueden llamar, escribirnos al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, que estamos aquí para servirles. Así que, buen día a todos. Gracias por las preguntas. Gracias por la oportunidad. A mí me encanta hablar de esta pasión tan linda. Así que, aquí a la orden siempre. Gracias. Estén bien. Bye. Saludos.